¡Suéltate! y el niño que pierda y ellos no estaban ensayando lo que pasa es que ellos estaban haciendo un ensayo ahora si vamos a empezar... y dice... Chan-chan-chan... yo no empezaba pues nunca... Chan-chan-chan... ¡Papa de garena... ¡No papá! ¡Papa de garena! ¡Papa! Y dice... ¡Sentao! que como que se parece a la gallina cuando está por... Parado Como que hubieron muchos Por eso se van a salvar Porque casi fueron tantos Sentado Parado A usted como que le da la chiripiorga Si porque Si porque se doy Sentado Parado Parados Pero ven acá ¿Tú quieres un regalo que te haga la boca agua? Si Vaya a la cocina que le de un vaso de agua fría Chanchanananchan Chanchanananchan Papananan Los sentimos y los sentamos Y los tres para la silla los mandamos Los tres Échese usted para acá Échese usted para acá Otro poquito más Otro poquito Sí, ahí Preparado Los tres participantes Vamos a ver cuál es el Felicidad Nador Desde Superconcurso Porque el Manuel está descansando Y viene ahora Lo que pasa fue que él entró mucha decoración Ah, pero un aplauso para el Manuel Que hace su entrada Nuestro festejado A la cuenta de tres todos juntos Felicidades Y dice Una, dos y tres Felicidades Un aplauso para el rey de la fiesta Mi amerece cuando Oye, me Tú eres mal Un aplauso para el rey de la fiesta